Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Una bonita peligrosa, una bonita caprichosa Esa muchacha está loca, se quita la ropa y en ella mi corazón Una bonita peligrosa, lo que tiene es otra cosa Esa muchacha está loca, se quita la ropa y en ella mi corazón Una bonita peligrosa, se quita la ropa y en ella mi corazón Una bonita peligrosa, se quita la ropa y en ella mi corazón Una bonita peligrosa, se quita la ropa y en ella mi corazón Oh, 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 oh. Ella no me dio, pero me lo quito, pero así me gusta, pero así me gusta, yo me lo pico ¡Suscríbete al canal!